¡Suscríbete al canal! Buñeira de Ribeira, no, buñeira de Ribeira, canto cha de malajana, canto cha de malajana. Buñeira de Ribeira, canto cha de malajana, canto cha de malajana. Buñeira de Ribeira, canto cha de malajana, canto cha de malajana. Que yo de ti no necesito, que yo de ti no necesito. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. No, 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 no